Ellos firmaron para la convocatoria, pero hoy con la ausencia nos sorprendió. Así que la interpretación, cada uno se habla, tomala a su manera, en parte de ellos, ¿no? Nosotros nos sorprendió el hecho de que hoy nos presentamos y no estaban los dos concejales. ¿Qué pasa ahora? ¿Se vuelve a llamar extraordinaria? Exactamente, para mañana se convoca una extraordinaria, ahora a 10 de la mañana, y así sucesivamente, en caso de que no se presentan, el viernes se llama a otra extraordinaria, ahora a 11. Y ya con el cuarto llamado ya tendríamos con el uso de las fuerzas policiales, si no se llegan a presentar. Todos nos basamos dentro del reglamento interno. Y con respecto a la ausencia del concejal Mendoza, que interinamente está en la intendencia, ¿qué es lo que pasó? Él continúa interinamente en el cargo ejecutivo porque el actual intendente presentó un certificado médico en la cual se ausenta hasta el día viernes. Por eso es la ausencia del presidente del consejo Mendoza. En un principio, el viernes pasado, pidió su ausencia hasta el día de hoy, y ayer presentó un certificado médico en la cual se ausenta hasta el día viernes.